En la zona tenemos varias unidades penitenciarias, Bolavarría, Barker. ¿Usted planteó la idea de los containers para alojar presos? Sí, no solamente planteé la idea, sino que ya lo hice. Y el mes que viene ya los empiezo a trasladar. ¿Ya le dio el ok y la...? Lo hice. ¿En qué lugar es? El que vamos a inaugurar el mes que viene... Bueno, es que viene, la semana que viene estamos en La Matanza y el próximo en La Plata, que ya está en un 50% de construcción. Tenemos una sobrepoblación carcelaria, más allá de las condiciones infrahumanas, también tenemos que pensar que la policía tiene que estar custodiando la calle, custodiando las personas que trabajan y no permanentemente una comisaría custodiando presos. Así que vamos a hacer todas las reformas que tengamos que hacer. Vamos a tratar de eliminar directamente en muchas comisarías todo el sistema de calabozo para que la comisaría sea un lugar de creatividad, de planificación operacional, que la comisaría sea un lugar de contacto con la comunidad y no un lugar donde tengamos que estar custodiando presos permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!